Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, tranqui, yo perreo sola, yo perreo sola. Ok, ok, ey, 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 que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tienes de hobby, una marquilla como Nairobi, y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella, tiene más de 20, me enseñó la cédula, ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor de este amor foda, el DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa y que se joda, en el perreo no se quita, fuma y se pone bellaquita, la llamacita necesita, pero por ahora está solita, ella perrea sola. Ella perrea sola, ella perrea sola, ella perrea sola. Tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, tranqui. Yo perreo sola, mmm, ay, yo perreo sola, perreo sola. Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola